Es que estáis muy bien talladas. Buenas, espera. Déjame... ¡Ay, pa! Última hora. ¡Uy, uy, uy! Espera. Perdón, perdón, perdón. ¡Darnos un segundo! ¡Ahora! ¡Jogué la panta! Empezamos el vídeo. Chachi. ¡Hala, ya está! Ya acabamos. ¡Adiós! Es que es sábado. Chicas, y yo ya nos entrego la hora. 8 y 20. Es que la ves que es muy tarde ya. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! Voy a por mi pack. Voy a por mi pack. Es que yo, además, hoy llevo todo el día. Con lo cual ya estoy así como un poco... ¡Ah! ¿Eh? Esto es un poco que no sé ni por dónde voy ni por dónde vengo. Así que hoy me tenéis que perdonar si me equivoco. Eh... Bueno, vamos a sacar recordatorio y novedad. Sí. Alguna que otra novedad. Bueno, yo creo que este no lo llegamos a sacar, ¿no? No, este no lo sacaste. Igual hiciste spoiler. Pero en vídeo no se sacó. Ah, bien. Vale. Es que iba a sacar un kimono que hay de Morgan Divino, haciendo zigzag. Pero digo, vamos a enseñar primero este, que solamente queda un color de cada. Y luego empezamos el lunes. Empezamos con lo nuevo ya de Morgan. No obstante, lo tenéis todo en la página web. Flygijón.es. Y echadle un ojo porque se está vendiendo ya, ¿eh? Sí, exactamente. Se están vendiendo estas cositas porque están muy bien de precio, como esta camiseta que os enseño ahora los detalles. Vale. Me voy al kimono. Bueno, como veis, es multicolor. Tiene todo tipo de colorcitos. Desde azules, naranjas, amarillos, a montones. Todos ellos son un arcoíris, como diría mi hija. Multi, multi, multicolor. ¿Multi, público? ¿Qué? Multi, multi, multicolor. ¿A lo le quiero? ¿A lo le da? Multi, policolor. ¿No le da? Pero entendiste, seguro. Bueno, pues eso. Esta ya única. Da bastante tallita porque además de que es ancho de los chalecitos que pasa por detrás. De las prendas que no cierran, que es así, a medio pecho o incluso hacia atrás. Estiran. Estiran, ¿vale? Estiran y da bastante de sí porque es bastante calado. Es acrílico, poliéster y poliamida. Y tiene flequitos también en la parte de abajo, en la zona del gemelillo. Es bastante largo. Para un vestido también así liso o tal, lo podéis poner también. Una falda. Queda súper guapo. Yo este tipo de prendas los pongo mucho con un pantaloncito corto en verano. Pones un tirantito. ¿Dóy fe? Sí, da fe. ¿Dóy fe? Da fe porque hoy todo el verano se vestía. Es que me parece una prenda súper estilosa. Porque esto no abriga nada, pero le da color a la vida y es muy estilosa, es súper estilosa. Los dos colores que hay, es ese, el que yo llevo, que yo creo que lo he llamado coral. Ahora miro la etiqueta. Y este lo he llamado lila. ¿Por qué? Porque el fondo de... Coral, tal cual. Sí, ¿no? Coral, vale. El fondo de los colorcitos es lila. Con limas. Con limas, mostaza. Baja un poco el volumen del ordenador y bájalo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya veis, el fondo pues es así. Este de fondo son coral, bueno, coral naranja y este con lilas. Cualquiera de los dos va con todo. Este que va con verde, se lo he combinado con verde. Podría ir también con la camiseta amarilla, esa mostaza de veromoda que es baratita, que también quedaría súper guapo con estos tonos, tanto con uno como con otro. Ah, extraño, ahí. La tienes con un día, la tienes con una. Mira. Es que los lilas con estos colores amarillos quedan muy guays. Vale, pues el chalequito 44,99. Se llama chaleco calado multicolor. Ya dije la composición, el tallaje es talla única, 44,99. Y digo, no lo voy a poder conseguir y hay solamente uno de cada color. No digo nada. No digo nada, no digo nada. Y lo dices todo. No digo nada. La camiseta la sacamos el otro día, cuatro colores, lo digo por si alguna no lo ha visto. 16,99 y talla normal XS a XL. Y había blanca, celeste, rosa y ese color amarillito. Eso es. Madre, lo he dicho todo, parece que me lo aprendí todo. La otra camiseta nueva de Morgan es esta. Ya sabéis que Morgan talla ajustadito. Llevo puesta una talla mediana. Hay tallas S a XL de este color verde. Luego de la negra os digo porque la negra ha volado. Ha sido poner las cositas de Morgan en la web. Que por cierto, ya lo dije antes al principio, hay un montón de ellas. Y se están vendiendo. ¿Vale? Bueno, como veis es una camiseta. Pues eso. Pues que es apretadita. Lo de Morgan es así. Y tiene detalles. ¿El qué? Que morenea. Es que flipas. Bueno, es que en las fotos, cuando me estás haciendo las fotos, yo, madre mía, parece que me eché el spray ese de moreneo. Qué madre mía, qué color da esto, por Dios. Detalle en los hombros. A las voy a enseñar después. Mejor, mejor, mejor. No expande a hacer aquí. Y así, para arriba, abajo. Vale. Detalle en los hombros de los brillitos en color plateado. Las dos vienen con el plateado. ¿Vale? O sea, que no tiene otro tipo de gigante. Y es traspiedrería. Es traspiedrería. Y es irresistente. Ya te estás viniendo un poco arriba. Ya te estás viniendo un poco arriba. Es brilli, brilli. Bueno. Bueno. A ver, mirad. Al tacto parece como si estuviera, como si fuera un encerado. ¿Verdad que sí? Sí. Gomado, así como encerado. No sé, pero... El tacto es súper, súper suave. Bueno, mirad la movilidad que tiene puesta. O sea, esto es el... Al tocarla es esa sensación de suavecito y de... De movimiento. Tiene flow. Tiene flow. Vale. ¿Del color negro solamente queda M y L? Sí. O S y M. M y L. No, M y L. M y L porque la L la tengo yo a la mano. M y L. 25 euros. 24,99 euros. En negro M y L. Mirad. Chú, 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 chú. Es como una telilla ahí súper guay. No transparenta absolutamente nada porque yo llevo sujetador negro y no transparenta nada. Y repito, la verde XS, no, juli madre, S a XL. Eso es. Y opuesta a la mediana, talla justi, ¿vale? Talla un poco justi, pero bueno, podéis poner luego una chaquetita por atrás para tapar las lorzas varias y divinas de la muerte. El escote me encanta. Y bueno, el detalle ahí, lo más. Es lo más. Y algunas ya las tenemos en el arma. Sí, es que aquí tanto Mar como la otra, la Andrea, ¿eh? Se la cogieron, las dos. Y luego cae. Eso debería de venir conmigo al muestrario para decírmelo. Porque luego os dejan sin talla. Si es que no puede ser. No puede ser. Bueno, en fin, es lo que hay. 25 euros de colores. Y recordatorio del pantaloncito flair. O sea, un poco de campana por la parte de abajo, ¿vale? Vamos a hablar en español. Y con bolsillitos en la parte de adelante y con bolsillitos en la parte de atrás. Queda, en este color, ¿veis? Queda la talla XS, la S y la XL. Yo llevo puesta una talla S. Bueno, decidí ponerme este porque hoy estoy un poco de esos días un poco hinchada. Pero la XS me quedaría más ajustadito. Es un pantalón que es de tiro un poco medio-alto. Ajustado en la parte de adelante y en la pierna. Y acampanado en la parte de abajo. Queda, en color, ¿veis? XS, S y L y XL. En negro. Y en negro queda una XL. Eso sí, me parece que sí. Y en negro la XL. Y luego tenéis la versión vaquero. Que es el Alex. Que este fue un boom. Y sigue siendo un boom. Porque este tipo de pantalones, mirad por favor, que queda divino. Porque además tiene un poquito de pusat para elevar el culete. Aviso, las que no os guste el tema del pusat. Los pantalones que tiene un poco de pusat. Hace pusat. ¿Vale? Porque nos ha pasado con este pantalón que hace culo. ¿Vale? Y alguna nos lo ha devuelto porque le hacía demasiado culo. Sí. A ver. Los pantalones de pusat. Si sois de culo. Así respingón como el mío. Pues os va a hacer un poquito más. ¿Vale? A mí me gusta mucho. Pero vale. Es un pedazo de pantalón para enseñar el culo. Caray. No me tapéis siempre el culo. Caramba. Pues eso. ¿Vale? Queda XS y XL. Sí. O sea. 42,99. ¿Vale? Tanto el vaquero como el tejano. Como el de loneta. Aquí la tienes aquí. Madre mía. De verdad. Estoy tan... 42,99. Vale. Pues 42,99. ¿Vale? Talla normal. Talla normal. Coged vuestra tallita. Y es muy elástico. ¿Vale? Es muy elástico. Para las que os gusten las cosas muy ceñidas. A lo mejor coged una menos. Porque al ser elástico. Bueno. Pues puede que estire. El beige es divino. Es súper guapo. Sí. Porque además... Es muy combinado. Sí. Y sustituye un blanco. Que a veces el blanco lo descartamos. Porque pueda marcar... Bueno. Que pueda marcar culete. O lo que sea. Y este color beige clarito. Sustituye un blanco. Y está muy guay. Pues eso. Ahí salen. Vale. Pues yo os voy a sacar un recuerdo. Bien súper chulo. Que es este top de Lilloo. Que me parece una maravilla. Es de poliéster. Es muy fluido. Si el de Gemma hacía pichipichí. El mío hace frufru. Porque... Sí, sí. Es que es súper fluido. Mirad qué bonito es. Lleva dos capas. Una y dos enteras. Las capas son enteras. Como si fueran dos camisetas. Una encima de otra. El escote es así de pico. Y lleva la lazadina esta aquí. Que... Bueno, lleva el agujerito. Pero no se ve. Porque con la lazada lo tapáis divinamente. Me gusta mucho el tirante. Porque es un tirante finito. Pero mirad. Traigo un sujetador que es ancho el tirante. Y casi ni se ve. Si lo coloco bien ni se ve. ¿Por qué? Porque lleva el volantito este. Todo ribeteando. Toda la parte de atrás. O sea, es buenísimo. La parte de atrás de la espalda también es así en pico. Que es muy guapo. Es muy prestoso. Y bueno, ya viste. Ya veis el movimiento que tiene. Nos vino en rojo. En el coral. Este rojo coral. Que solamente queda en tallas S y M. Y nos vino en negro. Que es divino también. O sea, es una maravilla. Súper elegante. Lo mismo. No transparenta nada. Porque yo este lo traigo con un sujetador negro. Y no se ve nada. Y este como es negro. Pues no se ve nada. No se vería nada tampoco. El rojo solamente queda en tallas S y M. Y el negro queda de la XS. Madre, se me olvidó mirar el negro. De la XS a la XL me parece. ¿Cómo se llama? Laranjal. Madre mía. Se llama laranjal. Bueno, lo vamos a subir para que lo vea este. ¿Qué? Quedan muy fácil. No tiene ni cremallera, ni botones, ni nada. o sea, se pone, tiene una caída brutal y llevo la talla S talla en pecho aunque lo veáis así de fluido, cogeros vuestra talla de pecho por las medidas, yo creo que están si no están puestas las medidas, lo que digo yo tengo 90 de contorno de pecho y llevo una talla M en la cadera no influye nada porque ya veis que es en el base y entonces perfecto, yo tengo 100 de cadera y no posa por ningún sitio ni nada, super mono su precio, 39,99 o sea, super guay de precio y mirad, es así como es poliéster, es 100% poliéster y eso, me parece muy chachi, muy guay y ahora vas a dirigirlo con otro modelo super guay oye, enseña el kimono de Morgana mientras que termine de cambiarme el de Babi con ese toque os voy a enseñar que es lo que decimos, que se están vendiendo una de las prendas chachis estrella, yo creo que va a ser de Morgana, es este kimono, yo lo llame cardigan pero bueno es efecto kimono es una chaquetita efecto kimono no sé ni qué talla cogí es efecto kimono mirad la manga de kimono total esto es divino mirad qué color, por favor tiene brilli brilli hace el estampado este chevron que decimos que se es retanto este año no sé qué talla cogí es que cogí el primero que había ahí la S de esta la S es esta la que me puse yo antes claro, es que eso talla bastante ángel talla abundante entonces voy a ponerme la S para que veáis están las medidas puestas en la web vale, está medido de sisa a sisa y pensar que es una manga así un poquito japonesa que está medido un poco tal tiene un cordón en el medio aquí para ajustar me parece es divino también se están vendiendo mirad lo podéis poner así cerradito lo que dice Gemma con un pantalón en corto con una mini falda con un encerado súper divino mirad se pone así abierto y queda súper mono mangas súper anchas es manga larga a mí por lo menos a mí me queda larga a ti te quedará más cortita la manga seguro ella como tiene los brazos largos le quedará más corta es súper súper suave o sea no os puedo describir lo suave que es porque es una maravilla tiene lunes pero es que el lunes está viniendo súper suave también es muy suave y no pica nada mirad que bonito es es que no se aprecia el brillín yo creo que en alguna foto mirad ahí sí en alguna foto que ahí perfecto mira ese es solamente en este color en este estampado yo creo que lo llamé naranja no lo sé tallas S, M y L su precio 54,99 y hace juego con unas cuantas partes de arriba que están en la web y si lo buscáis lo podéis ver porque están enlazados los productos hace mucho que no os lo decimos cuando pincháis en alguna cosita que os guste en la parte de abajo pone productos con los que lo puedes combinar o algo así y es para daros ideas porque a veces compráis una parte de arriba y a lo mejor no pues no sé con qué la voy a poner o qué prenda exterior o qué calza y entonces os damos opciones en la parte de abajo de cositas con las que podéis combinar ponte detrás que ahora desaparezco yo vaya transición que me acaba de marcar qué payasa es ay dios mío madre mía bueno a ver quería enseñaros este vestidito pero es que hoy no tengo yo el día para llevar cosas aquí apretadas pero bueno en fin llevo pues una talla mediana es un vestido de palabra de honor un vaquero y es de tencel es el mismo tejido del short que tuvimos en su día también con este dibujito tenéis que medirlo estirado vale porque es que solamente estamos midiéndolo porque no tiene medidas porque en realidad no sabíamos cómo medirlo vale simplemente que talla justo yo generalmente soy una talla S y este me puso una talla mediana esto yo tengo de aquí 90 mira darme un segundo el metro se están midiendo ahí estirando el metro nos peleamos por él porque a ver Morgan esto goa goa que suele tener de diferencia 2 centímetros o 3 vale pues a ver yo os digo exactamente 94 bueno con un poco de margen porque puede que estire un poquitito ¿por qué? porque por la parte de atrás el nido de abeja pues da un poco de margen para que estire un poco más pues la talla mediana daría hasta una 94 de contorno y a lo mejor la L pues daría hasta una 97 3 centímetros más más o menos vale la parte de la cintura madre mía vais a saber mis medidas de memoria lo digo porque se está vendiendo solamente queda la M y la L yo tengo madre mía 79 a mí esto me ha crecido 4 centímetros de ahí el pago eso es porque no tienes que un paquete de pibes tía de verdad 76 76 pero ya lo dije el otro día que a ver la zona de aquí mide más o mide menos depende de las veces que vayáis al baño pues a ver somos realistas ¿no? vamos a ver ¿no vistéis el tiktok de la chica esta que sale con un barrigón así y a veces solo hace falta echar un poco de aire y empieza a deshinchar 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 y se queda en chasis no va a ser esto es tema periodo ya sabemos las mujeres como es lo nuestro vale de la cadera no hay mucho problema ¿vale? el problema de este vestidito es la parte del tronco pues mirad yo de aquí de cintura miro 76 o sea que este máximo lo que yo llevo ¿vale? más no porque estoy que lo reviento ¿vale? así que la talla M y la talla L talla 38 la mediana talla 40 la L ya está no más ¿vale? detalle del vestido no hay problema con el palabra de honor esto queda bastante justito botón es todo el frontal ¿os acordáis del sol? espero que sí porque es lo mismo pero en largo es divino o sea el tejido es maravillosísimo mirad para acá esto es tencel o sea que tiene una movilidad y una frescura mirad para acá dice hijo te van a mirar mirad para acá qué bocas son bueno cinturoncito para lo que bueno pues si queréis atarlo apretarlo lo que queráis pero bueno viene con trabillas se cierra con una cremallera lateral aquí ¿vale? cremallera lateral que es que o la enseño o no se ve porque está totalmente camuflada y tiene dos bolsillitos en la parte delantera bueno el vestido la verdad es que es una fantasía se me ha pegado la palabra de Max pero es verdad es una maravilla viene desplecadito todo por abajo y luego pues el detalle del dibujito en el tejido vaquero haciendo dibujo así como si estuviera despeluchado ¿vale? mirad a ver qué dicen por ahí sería para llevar por fuera el qué por el otro no, no se lo leo desde aquí se está metiendo la cara supongo que se referirá a lo que traía yo o que sería para llevar por fuera esto el kimono el kimono es para llevar por fuera sí, claro es una prenda exterior sería para llevar por fuera ¿verdad? es que no sabemos de qué hablas pregunta otra vez porque se nos ha ido la perola es que como lo hiciste antes a lo mejor no sabemos de la perola claro, es que a lo mejor lleva 15 minutos ahí la pregunta y nos hemos dado cuenta ahora vale nada lo dicho 139,99 vaquero de Terzel os enseño así rápidamente he quitado el detalle porque es precioso es de guagua ya sabéis que estos italianos hacen ropa espectacular y pues nada solamente queda la M y la L mirad los cortes que tiene en la parte así de la de la caderita porque hace una forma así que lo que hace es disimular la zona de de la cadera y bueno pues entra ya en la zona del hoy estoy con la zona la zona de aquí la zona de allá y la zona del otro lado bueno que yo la verdad nunca me hubiera puesto un vestido así porque yo soy de aquí muy recta pero es súper bonito queda muy guapo ¿verdad? sí es divino y si no hay más tallas es porque se vendieron en tienda exactamente M y L solamente ¿vale? de Goa Goa ya lo sabéis ¿y qué quieres ganar? quiero deciros que yo hoy trago esta sudadera fantástica de aire retro y nos queda una talla es sudadera de sábado sí es sudadera de sábado de venir cómoda porque hay que darle caña al trabajo y entonces pues hay que venir cómoda para no ir enseñando el culo por ahí como suelo hacer normalmente solamente nos queda una talla M 42 euros y hoy llevo la talla S pero bueno se puede llevar a Versailles y queda muy chula también y para las que no visteis el vídeo de por la mañana o las historias y que lo estáis viendo ahora esto hay ofertitas de la marca de Morgan de algún jersecito de rayas por favor veis las historias y así os vale de si lo diré de referencia alguno está agotado ya si alguna cosa ya se agotó de las que saqué por la mañana y eso si veis las historias pues hacemos así como enseñando rápidamente las cosas que hay de aire reto también rebajadas y pues nada más buen fin de y que lo paséis muy bien y el lunes estamos aquí otra vez chao chao